Bueno, vamos a ocuparnos ahora de los créditos Procrear para la construcción de viviendas que benefició ya en el primer sorteo a casi 12.000 familias. Ahora empieza otra etapa para estas familias que fueron beneficiadas, la concurrencia a los distintos bancos hipotecarios de cada ciudad del país. Vamos a conocer ahora cómo siguen esta fase del plan de viviendas Procrear. Los 11.659 sorteados para el crédito hipotecario Procrear comenzaron a presentarse en la sede central del hipotecario en el microcentro porteño. Formalizaron así el inicio del trámite para acceder a la vivienda propia. El crédito habíamos presentado para terminar la vivienda, porque la estás haciendo y le falta el techo, todo, el terreno está. El almirante Brown. Y los papeles que trajeron, todo bien, por suerte. Fuimos acá de Capital y el trámite, bueno, fue rápido. O sea, trajimos toda la documentación que pedían y salió todo bien, creo. Tenemos terreno y queremos hacer ahí una obra en nuestra casa. Trajimos todos los papeles para que los vieran y nos faltan algunos, así que bueno, tenemos que volver para completar la información y ya iniciar el trámite. No, no, es fácil, la verdad que bastante claro todo. ¿Qué tomaron cuando salieron sorteados la semana pasada? Felices, la verdad que, nada, muy contentos porque, o sea, nada, nosotros queremos hacer la casa hace mucho tiempo, entonces es una felicidad, es una posibilidad que tenemos. Lances informó que el hecho de haber sido elegido en el sorteo no garantiza la obtención del crédito que estará sujeto al cumplimiento de las políticas crediticias del programa en los próximos tres meses. Sin embargo, todos los beneficiarios están esperanzados. Las personas que fueron sorteados tienen la posibilidad de presentarse en el banco e iniciar el trámite. Nosotros en el momento de iniciar el trámite evaluamos desde el título de propiedad a los ingresos de las personas y cuál es la situación del sistema financiero como cualquier crédito normal que da cualquier banco. En tanto, todos los que no lograron acceder al crédito en el primer sorteo podrán anotarse para el próximo, que se realizará el 24 de agosto. La ANSES continúa otorgando turnos informativos del banco hipotecario. En realidad el terreno es de mi abuelo, sería hereditario y soy de la Nuseste. La verdad bastante clarísimo, todo lo que nos explicaron lo entendimos y después de la charla pudimos hacer preguntas para despejar alguna duda. Somos de caseros y el proyecto está muy bueno porque queremos hacer nuestra casa. Pero bueno, vamos a ponernos en marcha ahora para ver si podemos acceder. Y si reúno todos los papeles que me pidieron, hay grandes posibilidades. La casa propia. Sí, el sueño de la casa propia. Bueno, 24 de agosto el próximo sorteo y ante cualquier duda, como siempre, pueden consultar en anses.gov.ar. Vamos.